Bienvenidos, a continuación exploraremos el curso que estamos por comenzar. Vamos a recorrerlo paso a paso y a reconocer las posibilidades de navegación y cada uno de los componentes que conforman nuestro espacio de aprendizaje. El curso está conformado por una serie de pestañas con las cuales podremos navegar haciendo clic sobre ellas y en las cuales encontraremos información general del curso, material de estudio y actividades para realizar. Al lado izquierdo encontraremos el menú de área personal que nos permitirá navegar por los componentes del curso, tales como calificaciones, secciones del curso, entre otros. Asimismo, podremos acceder a los contenidos que tengamos matriculados en la página de inicio de la plataforma educativa UD Arroba. Este puede ocultarse al hacer clic en el botón menú del área personal en la parte superior izquierda. Inicialmente encontraremos el módulo Conociendo mi entorno, en el cual se presentan algunos elementos que nos servirán como guía para el desarrollo del curso y sus actividades. Luego encontraremos el módulo Generalidades, el cual presenta botones de acceso a las unidades del curso, un video de bienvenida y cuatro secciones. Información general, prueba de conocimientos previos, cómo comunicarnos y constancia de participación. Al dar clic en la sección Información general encontraremos información acerca de los expertos temáticos, la metodología y la evaluación del curso, donde se denuncian los tipos de actividades y su respectivo porcentaje de evaluación. Al hacer clic en la sección Prueba de conocimientos previos, nos direccionará a un cuestionario que servirá como prueba diagnóstica para reconocer el estado de nuestros conocimientos en relación con las temáticas que se abordarán en el curso. Al pasar el cursor sobre el recuadro Cómo Comunicarnos, se presentarán dos opciones disponibles. El primero es un archivo donde encontraremos respuestas a los interrogantes más frecuentes que se nos pueden presentar en la realización del curso. Y el segundo es un foro de dudas, en el cual podremos hacer preguntas respecto al desarrollo de las temáticas o actividades. Una vez finalizado y aprobado el curso, podremos descargar la constancia de aprobación en el recuadro Constancia de participación. Generalmente, al ingresar a las unidades de aprendizaje, observamos el nombre de la unidad, un video y texto de introducción, además de los materiales de estudio y las actividades de aprendizaje. Para salir del curso, seleccionamos el menú del usuario en la parte superior derecha y hacemos clic en la opción Cerrar sesión o salir. Ya hemos aprendido a navegar en el curso, así que es hora de empezar. Hasta la próxima.